Al menos 12 horas continuas de lluvias y tormentas eléctricas causaron estragos en los municipios del área metropolitana, frontera y zona norte del Táchira. Protección Civil reporta 11 familias afectadas en la petróleo. Un aguacero por más de 12 horas causó emergencias en varios municipios del estado Táchira. En Junín, varias zonas se anegaron, así como en San Cristóbal. Mientras que en frontera y la montaña resultaron obstruidas las vías, pero en tiempo récord fueron rehabilitadas. Vieron afectaciones en algunos municipios muy puntuales, en el eje metropolitano y eje frontera. Tanto en los municipios de San Cristóbal, municipios de Junín, municipios de Andrés Bello y en el municipio de Pedro María Ureña se registraron afectaciones muy puntuales. En este caso, en el sector La Petróleo, municipios de Junín, se vio afectado 11 viviendas, producto de la negación, salida de su causa de la quebrada de la Alquitrana. En los sectores por donde pasa la quebrada de la Sorquera en Capacho, pobladores piden trabajos de urgencia para evitar nuevas inundaciones. Cada vez que llueve sentimos miedo al ver que la quebrada nunca ha sido canalizada y las veces que ha sido canalizada, ha sido canalizada desde Providencia. El sector detrás de California le han metido máquinas, pero póngale una semana, dos días, tres días y ahí ya paran las máquinas y no vuelven más. Protección Civil sigue el monitoreo de los afluentes y zonas vulnerables, pues las lluvias persistirán en la región en las próximas horas. En Tachira, Marineglot, Noticias Beneficio.